Las enfermedades parasitarias actualmente desatendidas son el foco de esta investigación por parte del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo. Los resultados de estos estudios acortarán el camino para la creación de vacunas y medicina preventiva. Bueno, nosotros trabajamos con enfermedades parasitarias, sobre todo el diagnóstico y el tratamiento. Trabajamos con estas enfermedades porque son consideradas a nivel internacional por la Organización Mundial de Salud como enfermedades desatendidas. ¿Qué significa esto? Que son enfermedades infecciosas que generalmente no se las aborda desde el punto de vista de la asistencia sanitaria porque no son relevantes para la generación de drogas para tratamiento o para la generación de vacunas como lo son las enfermedades virales o bacterianas. En particular, nuestro proyecto de investigación aborda dos enfermedades parasitarias. Una que se refiere a una enfermedad de transmisión sexual en humanos que es causada por tricomonas vaginales, que es un parásito. Y otra en bovinos, causada por un parásito que se denomina tricomonas fetus. Entonces, ambas enfermedades parasitarias afectan el tracto geniturinario y tienen diferentes tipos de consecuencias sobre los portadores o los operadores que van desde trastornos del tipo fisiológico hasta causar, por ejemplo, la pérdida de preniez, abortos espontáneos, enfermedades inflamatorias. Y la importancia que tiene es que se puede transmitir, digamos, de un animal a otro, en el caso de tricomonas fetus, o en el caso del parásito humano, entre mujeres y varones. Nosotros abordamos el estudio de enfermedades parasitarias tanto de humanos como de animales porque consideramos que es muy importante el concepto de una salud. Este concepto que ha resurgido en los últimos tiempos y se ha fortalecido incluso durante la pandemia de COVID-19 es clave porque entiende a la salud como un todo, es decir, abarcando tanto la salud animal como la salud humana. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los animales son portadores de los parásitos, en este caso, que después pueden afectar humanos y viceversa, el humano también es portador y transmisor de parásitos hacia los animales. Entonces, tratar de abordar estas enfermedades de un aspecto más holístico es fundamental para que logremos controlarla en un futuro y resolverla de alguna manera porque mientras solamente nos focalicemos en uno de los aspectos que es la salud humana y dejemos de lado la salud animal y no la integremos, no vamos a lograr resolver las enfermedades infecciosas. Los objetivos específicos de nuestro proyecto se trata del diseño de métodos diagnósticos que sean de fácil aplicación, métodos de screening que nos permitan detectar, digamos, las enfermedades parasitarias en particular y también el desarrollo de posibles métodos terapéuticos, ya sea tratamientos, digamos, a través del uso de drogas antiparasitarias o vacunas, el diseño de vacunas. Para lograr estos objetivos nosotros trabajamos sobre los mecanismos que utilizan los parásitos para generarnos daño a los seres humanos. Y lo que tratamos de hacer es que, una vez que nosotros entendemos esos mecanismos, volverlos en contra de esos mismos parásitos. Nosotros podemos llevar a cabo estos proyectos gracias a la colaboración que tenemos de diferentes instituciones. Por supuesto que, en primer lugar, está la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que es la que ha promovido el desarrollo de nuestro grupo de investigación, de los laboratorios en los cuales nosotros pertenecemos, de los institutos de doble dependencia junto con el CONICET. También hemos recibido un aporte muy importante del gobierno provincial en su momento para acompañarnos en esta línea de investigación. Hoy nuestro grupo de investigación está formado por más de 12 personas, de las cuales participan investigadores, personal técnico, becarios doctorales y postdoctorales, y también estudiantes, que es algo muy importante porque se ven interesados en participar en las actividades científicas y desarrollo, lo cual nosotros consideramos que es fundamental a futuro. Es importante el financiamiento que hemos obtenido participando de proyectos a nivel nacional e internacional, por ejemplo, el proyecto de redes que hemos obtenido últimamente, el cual contempla una colaboración con el Instituto Leluar, el grupo de la doctora Gamarnik, y un grupo de misiones, que es un instituto de CONICET, en el cual nosotros hemos obtenido un financiamiento de un millón de dólares para poder continuar con los trabajos que venimos realizando, con los de los cuales necesitamos, obviamente, insumos que son caros y que tenemos que conseguir. ¡Gracias!